Y te prendes sobre mi Y pones tu actitud Siento como prendes en mis partes Que extrañan todo de ti Yo te lo pedía Con miradas lindas Que iniciaras eso Es lo que quiero Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Cuando apago la luz Y te ponen actitud Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Cuando apago la luz Cuando apago la luz Cuando apago la luz Cuando apago la luz Y te prendes sobre mi Cuando apago la luz Y pones tu actitud Y pones tu actitud Siento como prendes en mis partes Que extrañan todo de ti Yo te lo pedía Con miradas lindas Siento como prendes en mis partes Que extrañan todo de ti Sobre mi Sobre mi Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Y te prendes sobre mi Sobre mi Sobre mi Y te prendes sobre mi No, no, sobre mí